Que nada dura para siempre, es una frase común Que suena muy diferente, desde que te fuiste tú Vuélveme a querer, no me castigues, ven aquí a decir Cómo se vive con el frío en el alma, cómo me hago yo sin ti, sin ti Dicen que el tiempo cura todo, pero cien años son muy pocos Porque estoy seguro que aunque pruebes por el mundo, tú vendrás porque no sabes ser feliz sin ti Vuélveme a querer, no me lastimes, cómo debo hacer para romper este silencio cruel De no saber más de ti, de ti Vuélveme a querer, no me lastimes, ven aquí a decir Cómo se vive con el frío en el alma, cómo me hago yo sin ti Dicen que el tiempo cura todo, pero cien años son muy poco Porque estoy seguro que aunque pruebes por el mundo, tú vendrás porque no sabes ser feliz sin ti Vuelveme a querer, no me lastimes, cómo debo hacer para romper este silencio cruel De no saber más de no saber más de ti, de ti Vuélveme a querer, no me lastimes, ven aquí a decir Cómo se vive con el frío en el alma, cómo me hago yo sin ti Vuelveme a querer, abriendo caminos, sin fronteras Vuelveme a querer, abriendo caminos, sin fronteras Vuelveme a querer, no me lastimes, cómo debo hacer para romper este silencio cruel De no saber más de no saber más de ti, de ti Vuelveme a querer, no me lastimes, ven aquí a decir Cómo se vive con el frío en el alma, cómo me hago yo sin ti 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 Abriendo caminos, sin fronteras Música Música Música